Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Vestido en majestad, coronado con poder Digno de toda la adoración Vestido en majestad, coronado con poder Toda gloria y honra sea para ti Grande y fuerte es nuestro Dios 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 Vestido en majestad, coronado con poder Digno de toda la adoración Vestido en majestad, coronado con poder Toda gloria y honra sea para ti Grande y fuerte es nuestro Dios 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 Vestido, majestad, coronado con poder Digno de toda la adoración Vestido, majestad, coronado con poder Toda gloria y honra sean para ti Grande, fuerte, es nuestro Dios Grande, fuerte, es nuestro Dios Grande y fuerte 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 es nuestro Dios